¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Pepe, hola! ¿Cómo están, queridos pipirulis del mundo mundial? Hoy tenemos una colección de dominadores de los océanos. Sí, correcto, dominadores de los océanos. Es una colección fantastique de la Mastic, eso no hay ninguna duda. Miren, trae cantidad de animalitos por un lado, cantidad de animalitos por el otro lado, pero nosotros no queremos ver los cantidad de animalitos por un lado y por el otro lado de los que están en la caja. Queremos ver los que están adentro de la caja. Así que lo que voy a hacer rápidamente es abrirla con mi cúter y, de esta forma, colocarla en posición, como yo suelo decir, kiosco. Posición kiosco. Sacamos el plástico, lo abrimos por este lado, lo doblamos por este otro. ¡Abrite, abrite! Así, ¿ven? Miren la boca, la boca de la orca. ¡Pues toma! ¡Ay, sí, ahí se abre! ¡Sí, se está abriendo! ¿Lo estamos consiguiendo? Pues lo conseguimos. Y aquí están los sobrecitos. Sí, tenemos los sobrecitos de los dominadores de los océanos. ¡Qué bueno, bueno, buenísimo, buen oso! Son 12 sobrecitos. Vamos a ver qué es lo que nos toca. Porque hay algunos que cambian de color, otros que brillan en la oscuridad. Pero son muñequitos de los que nos gustan. De esos guapos, 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 guapos. Así que vamos a comenzar con la apertura de ellos. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ya! Primer sobrecito que abrimos. Dominatori de Glioseani. Porque son en italiano. Aunque la caja está en español, están en italiano los sobres. Así que vamos a ver con qué nos encontramos si no hay ninguna sorpresa italiana. Que a veces las hay, eh. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que ese... Uh, 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 uh. Empezamos bien. Me gusta. ¡Oh! Buenísimo. Buenísimo. Me encanta. Qué bonito. Muñeco. Qué bonito. Qué buen color. Qué buen tamaño. Es un tamaño importante, eh. A ver. Es estirable, como siempre. Con orbes de color azul adentro. Miren. Ahí, orbes de color azul. Por todos lados le salen las orbes. Buenísimo. Y me encanta. Me encanta. Está muy, muy guapo. Un bocarrón enorme. Y vamos a ver cómo se llama. Porque esto tiene que traer un librito dentro donde diga su nombre. Vamos a abrirlo. Y a ver si de casualidad está en español. Que tengamos... Sí, está en español también. Aunque las bolsitas digan dominatori de Gliossiani. Está en español también. Esto se llama tiburón ballena. Tiburón ballena. Tal cual. Miren, aquí está la foto. Se ve muy bien. Y observen el muñeco. El muñeco está fantástico, eh. Me encanta el muñeco. Está muy, muy bien hecho. Vale. ¿Qué les puedo decir del tiburón ballena que ustedes no sepan? Pues nada. Porque ustedes ya lo saben todo. Y dice... A pesar de su imponente nole... Nole. Dice nole ahí, eh. A pesar de su imponente nole, el tiburón ballena es totalmente inofensivo para el ser humano. Ya que se alimenta principalmente de plankton y de pequeños peces. Aquí le ponen unas puntuaciones que va de inteligencia en un 73, tamaño un 86, agilidad 25, velocidad 5 kilómetros por hora, longitud de 12 a 15 metros. De 12 a 15 metros. Y sinceramente es, es potente. Sí, es muy potente. Me gusta mucho. Mírenlo por arriba. Por los lados, por abajo. Está muy bien, eh. Vamos a ponerlo aquí porque la verdad es que es un animalito de... Que llama mucho la atención. Vamos con otro sobrecito. Nole. ¿Qué es nole? A pesar de su nole. A pesar de su nombre, ¿no? Ah, pasa como el italiano, italiano que está en italiano. ¿Cuánto vale? Me preguntaron ahí. Sí, escuché. A ver, díganlo de vuelta aquí. ¿Cuánto vale, pipi? Ah, 3,50 vale cada uno de estos sobrecitos pipi. Vamos con otro. Uh, uh. Bueno. Qué bien. Ah. Este no tiene orbes. Ya notamos que acá, ¿ven? ¿Ven la diferencia de apretar este? Vamos a poner los dos ahí. Y observen, ¿eh? Hago así. Nada. Y hago así. Y orbes, ¿ven? Le estoy haciendo la misma fuerza a uno que a otro. Vale. Este no tiene orbes. Tiene estas bolitas pequeñitas blancas. Que aquí no se ven en absoluto. Se ven nada más que la formita que tiene. Pero bueno. Está guapo, ¿eh? Esto es un animal considerable. De un tamaño poderoso. Como pueden observar. Con una cola poderosa. Puff. Puff, 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 puff. La boca enorme. Esto sí que es una boca enorme. Parece un pico. ¿Vieron? Parece un pico. Pues vale. Y se estira cantidad. Cantidad. Vamos a ver cuál es el nombre de este espectacular animal. Que ya me parece que se vio ahí en la etiqueta. En español, por favore. Y pone. El nombre es el siguiente. Ballena azul. Acá tenemos la foto que vino toda dobladita. Ballena azul. Y dice. Es el animal más grande del mundo. Y puede llegar a pesar 200 toneladas. Solo su lengua puede ser. ¿Cómo? Solo su lengua pesa casi 3 toneladas. Solo la lengua. Digo, lo que está acá adentro. ¿Vieron acá? Esto que está acá. La lengua. Esto, eh. Ñam, ñam, ñam. La lengua pesa 3 toneladas. 3 coches. Imagínense. 3 coches. 3 coches. ¿Vieron? 3 coches. 3 automóviles. ¿Sí? Tamaño mediano. Pues más o menos pesan 3.000 kilos. 3 coches. 1.000 kilos cada uno. Pues esto es lo que pesa. La lengua nada más de este animalito. Y dice que la inteligencia es de 75. El tamaño es 100. La agilidad es 45. La velocidad es 50 kilómetros por hora. Vamos a hacer un verso de esto, me parece. Vamos con el siguiente. Me gusta este. Está también muy potente. Vamos a ponerlo ahí. Vamos con otro sobrecito. A ver cuál nos toca ahora. La lengua. La lengua pesa 3 toneladas. ¿Cómo puede ser eso? Es enorme 3 toneladas. Uy, 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 uy. Miren qué bonito. De color negro, para que combine con mis guantes, miren. Guau. Mirad ahí viene nadando. Uy, uy, uy. o siempre aquí siempre hay que tirarse un pedito si, si, si hay que siempre tirarse esto me pusieron abajo la verdad parece el tapón, vieron cuando está en la bañera o en la pileta y eso del tapón para que no se vaya el agua parece el tapón que bárbaro pero bueno, no importa vamos a ver este como se llama que tamaño tiene y algún que otro dato este se llama delfín listado listado, ahí está la foto y aquí está tiburón listado que dice que vive en bancos numerosos cerca de las costas y es un animal muy sociable y juguetón que bien, suele hacer acrobacias y saltos en el agua que pueden alcanzar hasta 7 metros de alto muy bien hasta 7 metros de alto digamos que donde está, donde te fuiste ahí volvió 7 metros después volvió y esta es la inteligencia 91 el tamaño 43 la agilidad 75 y velocidad 40 kilómetros por hora su longitud 2 metros 50 digamos de que yo mido 1,90 bastante más alto que yo si se para el lado mío digamos yo estoy imagínense ahí no parado yo estaría acá más o menos hasta ahí le llegaría hasta acá hasta la aleta me abrazaría me haría con la aleta así en la cabeza ti 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 pipiruli pipiruli bajito bueno no pasa nada está bien bueno me dice que soy bajito soy bajito vamos a hacer el es más alto y el es más alto pero así no yo soy bajo y el es alto vamos con otro a ver a ver que nos toca ay dominadores del océano págate otro delfín uy este tiene la aleta miren que es diferente la aleta totalmente diferente este es el que nos tocó ahora no es que esté cortado es así ese formato tiene y esta es la aleta más típica que suelen tener a ver este que raro que raro el color no la aleta de los costados también es más chiquitita vamos a compararlo a ver aleta dorsal miren como recortada la ven y las aletas laterales fíjense el tamaño esta es la del y esta es la del otro como tres veces más grande la cola la cola más grande de este se ve como tiene la cola más grande pega aletazo así coletazo entonces necesita hacer menos vale será eso no digo yo no sé vamos a abrir esto a ver qué es lo que nos comenta sobre este espectacular animal aquí tenemos miren la aleta es verdad es así tal cual bueno delfín de maui delfín de maui es el nombre dentro de la gran familia de los delfines es el más pequeño su aleta dorsal es redondeada justo lo que nos llamó la atención puede alcanzar 50 kilos 50 kilos no es mucho entonces es pequeñito de verdad y a ver acá por la inteligencia 73 tamaño 32 la long agilidad perdón 65 la velocidad 25 kilómetros por hora y la longitud un metro 20 digamos que este mide 250 en la realidad este es de un metro 20 este es de 250 entonces sería la realidad imagínense un metro 20 y ahora vamos a llevar a este a 250 150 250 250 más o menos ven la diferencia de uno al otro para que se entienda no ahí está un metro 20 dos metros 50 pues ahí está más o menos ok muy bien pipi vamos a poner uno acá y vamos a poner el otro acá y vamos a continuar con el un bocín a ver otro este gordito este es gordito este es pesadote vamos a ver que nos toca en este como están todo bien que cuentan cómo van los estudios uh 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 repe 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 bueno era normal eso suele pasar de que toquen repe la ponemos acá al lado no vamos a hablar ni nada porque si es repe no vamos a estar dos horas hablando de un repe vamos a poner este otro a ver que nos toca aquí acuerdan este nos tocó al principio otro que no sea repe pues no es repe ya tiene otro color amarelo amarillo uh yellow acá oh pues si toma un tiburón tigre tiburón tigre con un moco ahí tiene un moco ven acá y yo lavate la vacila es que yo no me ensucié vino uno que pasó por ahí estornudo pero como no usa la mascarilla ni nada abajo del agua no usamos mascarilla pipi que decimos tenés acá la aburrencia miren miren como mueve la colita que guapo los colores que tiene son llamativos pero este está como está como con hambre está como con hambre sirve ven ahí miren lo aprieto así y se queda canijito ven y lo aprieto así y se queda canijito así este tiene hambre tiene ganas de comer basta quedarse quietos che que estamos haciéndole un boss que ejemplo le dan a los pipi a ver vamos a ver quien es este tiburón tan agresivo que tenemos aquí tiburón tigre ahí tenemos una foto del tiburón tigre que se ven muy poquito las rayas pero se le ve las rayitas que tiene en el lomo y se lo siguiente el tiburón tigre es uno de los tiburones más grandes y agresivo que les dije agresivo hey agresivo que pasa pipi que sos un agresivo pipi basta vale su cuerpo es bastante esbelto así esbelto esbelto ven esbelto donde estábamos esbelto pero tiene una cabeza muy grande no le diga cabezón che con una gran boca dotada de dientes muy afilados si bueno eso tal cual a menudo nada cerca de los arrecifes de coral y en aguas poco profundas convirtiéndose en un peligro para las personas se alimenta de delfines pequeños cetáceos rayas y tortugas marinas puede vivir hasta 50 años 50 años y dice que la inteligencia 73 tamaño 66 agilidad 55 velocidad 40 y longitud 6 metros pues vale este que tenemos acá lo llamaron por toda la cara cabezón ven ahí miren el bocón que tiene se come a los delfines vale claro es que mide 6 metros si ante este observen eh si este ante 1 metro 20 este 2 metros 50 era así este mide 6 metros es así ven así es que se va es que este no sé así así es que es muy difícil de mostrar vale este es muy grande es muy grande en serio es un pedazo pedazo de bicho acostate no quedate así ahora no te pongas en plan vago ahí está muy bien hablamos un poquito del tiburón tigre pero vamos a continuar con otro sobrecito pipirulis a ver que nos toca que no sea repe bueno no fue repe este 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 es el que tiene cara de emoji este es el que tiene cara de emoji díganme si no tiene miren eh vamos a aplastarle la cabeza así no tiene cara de emoji si tiene cara de emoji vamos a meterla para adentro así este se traga a sí mismo miren miren como quedó que es esto quedó quedó ah después acá montamos a una a una muñeca barbie y tenemos una sirena que fantástico a que sí y ahora le tengo que sacar esto para afuera a ver sale esto o no sale ya si ahí está uy miren lo achiqué uh con esto se puede hacer un montón de cosas miren hacemos así metemos todo para adentro miren así hacemos así a ver sigamos sigamos uh miren como quedó quedó más chiquilino uh que guapo que guapo que lindo así queda más simpático que así a que sí así queda como sin sentido ¿no? ¿qué es este animalito? vamos a ver en el papelito este animalito es llamado de la siguiente manera si logro abrir el papelito vamos a ver se llama delfín del río iraguadi iraguadi tiene las aletas pectorales largas y anchas aquí están aletas pectorales largas y anchas y alcanza su peso unos 130 kilos se alimenta de otros peces su inteligencia es 61 su tamaño 43 la agilidad 55 la velocidad 10 kilómetros por hora va muy lentito y la longitud 2 metros 30 miren ustedes se les parece ustedes que se parecen algo este a este ustedes lo ven ahí este se parecen algo a este pues para nada ¿no? pues este me parece malísimamente mal hecho lo único bueno es que se puede jugar mucho a hacer cosas a ver vamos a meter la colita para adentro a ver si puedo colita para adentro ahí está uy miren miren como quedó un bailarín parece es lo único bueno que se le puede hacer un montón de cosas pobre bicho vamos con otro sobrecito y nos quedan 1, 2, 3, 4 sobres y ya de esta forma terminamos el unboxing pipirulesco del día de hoy a ver 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 uh blanco oh 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 que hay en realidad ¿por qué viene tan aplastada? miren como viene aplastada aplastadísima pobrecita la ballena ay vamos a darle un poquito de forma ahí está un poquito de forma ahí lo tenemos mejor ven ahí está un poquito mejor muy bien porque es que vino vino aplastada esta vino llena de orbe claro miren gordita ven fíjense nada que ver nada nada absolutamente nada que ver y vamos a ver esta como es que se llama esta ballenota enorme pero mal alimentada pobrecita es que hay tanto plástico en el mar que ya ni siquiera puede comer y no se alimenta en condiciones se llama cachalote pero este cachalote pero este cachalote pobrecito está cachalote tiene la cabeza muy grande y cuadrada por sonarme tamaño le atacan solo las orcas bueno 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 y dice que su inteligencia es de 71 su tamaño es de 82 la agilidad es de 55 y la velocidad de 15 kilómetros por hora su longitud 18 metros que es tela de largo vale ahí está tela de largo el cachalote este que solo atacan las orcas que las orcas ya sabemos que son grandes depredadores cerrar la boca así no tendrán moscas grandes depredadores que cierre la boca te acabo de decir tranquila no la si es que tengo hambre pipi bueno vale grandes depredadores del mar son las orcas vamos con otro sobrecito este favorito también a ver que nos puede tocar me gustaría que me toque me gustaría que me toque a ver realmente me gustaría que me toque la orca o la ballena franco austral si la orca o la ballena franco austral son las dos que me gustaría alguna de esas dos pues no me digas que me tocó repe pues si repetida otra más repetida ya tenemos tres de la misma hay que ver vaya tela marinera y ahora vamos con los sobre que tenemos de este lado y que vamos a hacer son los que nos quedan este es canijito muy canijito a ver ahí está acá atrás acá atrás a ver que nos toca diferente si diferente u aplastado también este de color celeste clarito celeste clarito lo estoy tratando de poner en forma porque a ver lo pongo así y se ve bastante bien pero mira acá uff mira ahí ven que se ve finito es que le falta relleno a esto no sé que le pasó en Italia se ve que no comen muy bien bueno aquí lo tenemos a este animalito que también es una una ballenita me imagino vamos a ver porque están aplastados no sé qué es la verdad es que no sé qué es miren cómo está pobrecito aplastado está muy aplastado ballena jorobada bueno nada que ver con una ballena jorobada esto no se considera uno de los gigantes de los mares en su parte de los ar tiene una joroba con una pequeña aleta nada que ver esto esto nada que ver con una jorobada en serio no me joroben a ver así está jorobada ahí está jorobada no no esto nada que ver con una ballena jorobada qué pasó con esta colección qué pasó en serio es malísima inteligencia 85 tamaño 89 agilidad 45 velocidades 27 longitud 18 metros al igual que esta otra estoy un poco decepcionado pipis no sé ustedes pero yo estoy un poco decepcionado porque tocaron tres repetidos está bien que es guapo este pero tres repetidos y después este y este la verdad que deja mucho que desear en su calidad nada que ver a ver este de color morado bueno otro delfín esta vez de color morado a ver ahí color morado el primo hermano del negro por el tamaño casi se puede decir aunque parece que un poquito más grande el morado de hecho y qué podemos decir las bolitas que tiene adentro son la típica bolita blanca blanquecina ahí y también está canijo le falta comida ven ven que no no toma una forma bien ven no como que no como que no vamos a ver qué es lo que pone en su papeleta en su papeleta pone lo siguiente delfín así llanamente delfín es un animal muy rápido capaz de grandes acrobacias que incluso lo lanzan fuera del agua es muy inteligente y puede establecer relaciones con sus semejantes pero también con las personas inteligencia 95 tamaño 46 agilidad 100 velocidad 40 km por hora y longitud 2,30 2,30 m parecido al que tenemos acá de color negro y ahora vamos a por el último sobrecito que espero que no nos toque repetido de por si le digo que es bastante canijito a ver qué es lo que nos encontramos en este a ver bueno repe no es por suerte el color ahí así lo ve ahí tatatatá placatea acá está no sí el re pero como el tigre el mimo el mimo el tigre malísimo malísimo malísima la colección esta esto esto es malísimo es muy fácil vamos a ver cuál es el bueno cuál es lo malo cómo están hechos cómo no están hechos porque a mí esto me decepcionó todo 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 así que ahora mismo ahora voy a ponerlo en finita lo vamos a ver bien favorito no favorito hacemos el comentario que se merece esta colección vale ahí vamos todo bien pipiruli aquí tenemos todo aquí tenemos todos los animalitos que nos han tocado qué pasa nos tocaron tres repetidos sí de vale no hay que decir nada de la ballena tiburón luego nos tocaron bien los delfines uno dos tres delfines eso perfecto pero nos tocaron después dos repetidos del tiburón tigre a su vez nos tocó este pobrecito miren aplastado este que bueno este que le hicimos de todo pobrecito también y me parece de que no 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 va muy bien la colección vale a ver los que tocaron están la mitad bien y la otra mitad no tan bien están canijitos le faltan comida y no sé qué y es como que no me termina de convencer así que si yo tengo que recomendárselos sinceramente esta colección dentro de los que tocaron no se las recomiendo habría que ver qué tal son los otros que faltan porque falta el delfín beluga que acá no me ha tocado me falta también el narval me falta también a ver la esta la franco austral bueno faltaron que toquen varios en realidad también faltó el tiburón blanco a ver que tocaron la orca faltaron tocar varios porque acá hay 12 y de esos 12 tengo 1 2 3 4 5 en repetidos así que no sé si abrir otra caja no abrir otra caja si ustedes le dan like me lo piden quizás abra otra caja para conseguir los que faltaban así que pipis yo mucho 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 no se los recomiendo más que nada no por el tema de repes porque pero este 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 si ustedes se arriesgan ojalá tengan suerte de conseguir los que les gustan porque este por ejemplo está muy bien este está fantástico este también está bien este también está bien son mis 3 favoritos pero los otros deja un poquito que desear porque esta por ejemplo pobrecita le falta comida le falta comida así que no 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 si si vale bueno pipis hasta aquí llegó el unboxing de hoy espero que sean felices toda la vida y nos veamos en próximos unboxing pipirulescos si aún no se suscribieron pues suscríbanse si no le dieron a la campanita pues denle a la campanita y si no lo compartieron nunca con sus amiguitos por favor compártanlo así vamos creciendo un poquito más y podemos traer más colecciones pipis muchas gracias bye 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 ¡Gracias por ver el video!